Hola, mi nombre es Gustavo Valvis, formo parte del cuerpo técnico de la selección argentina de taekwondo y estoy dedicado a la preparación física de los chicos, de los competidores. En este momento nos encontramos en un set de entrenamiento, los chicos están atravesando, bueno hay dos grupos, uno está atravesando la parte de fuerza máxima, que son los chicos que van a competir en el próximo campeonato mundial en Alemania y el segundo grupo que va a competir en la Copa del Mundo alterna también trabajos de fuerza máxima con trabajos de resistencia a la fuerza explosiva. En este momento tengo 20 chicos trabajando de manera activa y los chicos del interior y los chicos que eventualmente no pueden venir porque estudian o tienen otras ocupaciones, bueno tenemos un trabajo de coordinación con los profesores, con los preparadores físicos que tienen ellos en sus lugares en donde viven. Mi nombre es Fernanda Sanchís, me encuentro clasificada para participar en el próximo campeonato del mundo, Alemania 2019 en abril. Me encuentro clasificada de forma individual en la parte de formas y en lucha hasta 56 kilogramos. También estoy formando parte de la selección argentina en ambas modalidades. Estamos hoy en día preparándonos de una manera muy puntillosa. Nos encontramos junto al Sabonín Gustavo Alvis, nuestro entrenador, entrenando de manera muy específica desde el mes de febrero, desde el verano. Hoy estamos en una etapa de fuerza máxima, también haciendo, como dije antes, un trabajo específico teniendo en cuenta que en el medio, dentro de un mes y medio, voy a participar de la Copa del Mundo en Australia. Así que el trabajo que estamos realizando también es, más allá de fuerza máxima, un trabajo muy intermitente, en una puesta a punto de todo el trabajo metabólico que necesitamos para desarrollar un buen papel. Así que creo que vamos a estar en óptimas condiciones para representar de la mejor manera a la Argentina, tanto de manera individual como con la selección argentina. Hola, ¿qué tal? Soy Javier Bertoli, pertenezco a la Escuela Trasur. Estoy clasificado en la categoría 78 kilos, adulto, en lucha, y voy a competir en el Mundial de Alemania 2019. En este momento, en la preparación física, estamos en un periodo de fuerza máxima, en donde estamos cargando constantemente pesos muy fuertes. Por eso me veo obligado en estas clases a cuidarme un poco con las patadas, que las articulaciones no se vean complicadas en ese sentido. Bueno, también estamos trabajando muchos ejercicios de coordinación y ejercicios preventivos, como el equilibrio y esa clase de cosas. Y bueno, en este periodo nos queda un largo camino, así que a seguir con toda la preparación física que nos espera Alemania. Mi nombre es Ebelin Pérez Lindo, tengo 24 años. Me encuentro clasificada para el Mundial del 2019 en Alemania. Clasifiqué en la categoría de formas de cuarto a sexto A en primer lugar. Venimos con un calendario intenso de bastantes competencias, lo cual tenemos que tener mucho cuidado para que no nos interrumpa en nuestro entrenamiento. Hoy nos encontramos en la parte de fuerza máxima para llegar al mejor nivel y dejar a la Argentina en los más altos. Soy Gianfranco Casiatore, tengo 17 años. Estoy clasificado al Mundial de Alemania en la categoría de formas Tercer Dan y en la categoría de luchas menos 75 kilos. Hace unos 3 o 4 meses arranqué la preparación física con Gustavo Valis, el entrenador de la selección nacional. Estamos en una etapa de fuerza máxima y coordinación. Estamos trabajando fuerte con bienes al Mundial. Soy también integrante de la selección argentina y con todas las expectativas para el próximo Mundial. Mi nombre es Lucas Turner, voy a competir en la Copa del Mundo a realizarse en Australia en el mes de septiembre. En la especialidad de lucha, formas, lucha y formas por equipo también y rotura de habilidad. En este momento estamos trabajando desde la preparación física, ejercicios de resistencia de fuerza máxima y trabajando las fuerzas explosivas. Es mi primer torneo en una Copa del Mundo como adulto y mi expectativa es, obviamente, ganar experiencia, pero estoy con muchísimas ganas de salir campeón mundial. Bueno, como les comentaban los chicos, en este momento hay dos grupos que están trabajando. Y digo dos grupos, si bien forman parte del mismo, son todos chicos que están en el seleccionado argentino, trabajando con el seleccionado argentino. Hay un grupo que va a competir ahora en un mes y medio y hay un grupo que va a competir dentro de siete meses, con lo cual el trabajo difiere. Difiere tanto el trabajo de lo que están haciendo ahora con respecto a la parte física como la puesta a punto. Tienen dos puestas a puntos de manera diferenciada. El primer grupo va a ser la puesta a punto dentro de un mes aproximadamente. Y el segundo grupo va a ser la puesta a punto llegado el momento previo al campeonato mundial de Alemania. De todas formas, vamos a tener un campus, se va a realizar un campus en el mes de octubre, en la ciudad de Chajalí, Entre Ríos, en donde vamos a poder no solo trabajar desde la parte física y técnica y también de estrategia, sino también en lo que tiene que ver con la convivencia grupal, que creo que, como todos estamos convencidos de parte del cuerpo técnico, es muy importante para poder conseguir los resultados. Como decía antes, vamos a tener entre dos y tres turnos de entrenamiento diario y también se va a trabajar en lo que tiene que ver con la organización de un equipo seleccionado nacional, teniendo en cuenta que van a ser entre cinco y seis días de compartir un mismo objetivo, que tiene que ver con conseguir el campeonato mundial, en donde no solo lo que trabajen desde el punto de vista técnico, estratégico y físico va a ser importante, sino también va a ser muy importante que se mantengan ordenados durante esos días que dure la competencia. Así que bueno, con todas las ganas, con todo el entusiasmo y la motivación para poder dejar al taekwondo argentino en lo más alto del podio.